El 2 de abril de 1982, soldados argentinos recuperaron las Islas Malvinas. Hoy conmemoramos el Día del Veterano de Guerra y de los caídos en combate en el Atlántico Sur. A partir del 2 de abril, la 5ª Brigada Aérea alistó sus medios para desplegarlos al sur y de esta forma contribuir a la defensa de las Islas Malvinas. Allí desplegaron hombres valientes, oficiales, suboficiales y personal civil de la 5ª Brigada Aérea que entregaron todo, todo para la defensa de nuestras queridas Islas Malvinas. En esa entrega, la 5ª Brigada Aérea tiene sus héroes, hijos de electos de la provincia de San Luis, declarada la 5ª Brigada Aérea Unidad Heroica. Y estos héroes que tiene la provincia de San Luis, se los paso a mencionar y para que los vean. Capitán Hugo del Ángel del Valle Palaver, 1ª Teniente Manuel Oscar Bustos, 1ª Teniente Luciano Guadagnini, 1ª Teniente Fausto Gavassi, 1ª Teniente Danilo Rubén Bolzano, Teniente Mario Víctor Nibor, Teniente Jorge Rubén Ibarlucea, Teniente Juan José Arraraz, Alfredo Jorge Vázquez. Ellos cayeron defendiendo nuestras Islas Malvinas. Ellos son valientes que entregaron todo por nuestro país. ¡Gracias por ver el video! ¡Quién puede ver el video!